¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Privyet Volley, el único programa donde dos personas nos dedicamos a hablar solamente del voleibol de Rusia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a Privyet Volley. Gracias por acompañarnos el día de hoy y nada, espero que les guste el programa porque está muy interesante el día de hoy. Así es, y hoy iniciamos, Bruno, con unas declaraciones polémicas que ha habido entre dos jugadores rusas, dos olímpicas. Por un lado tenemos a Kirillova, que todos los fanáticos del voleibol sabemos de quién es Kirillova, pero para los que recién se están incorporando, ella fue la armadora en el Seúl 88 cuando la Unión Soviética salió campeón olímpica. Bueno, una personalidad realmente en Rusia, en el mundo, en realidad, no solo por sus juegos, sino también porque es una persona que cada vez que habla, quiere. ¿No? O sea, le gusta más. Exacto. Pero bueno, Kirillova no habría tenido necesidad de hablar si es que no hubiera hablado primero Elena Godina. Mira, yo creo que la gente recuerda por ahí un poco más a Elena Godina porque es más reciente, ¿no? Una jugadora rusa, la verdad es que de otro nivel, jugadora del Dínamo de Moscú por muchos años. Y hoy ella tiene una columna en la que escribe de voleibol da su opinión, es justamente en la página del Dínamo de Moscú. Y hace unos días, a raíz de la derrota que tuvo el Dínamo de Moscú contra el Dínamo de Krasnodar, lo que significó su primera derrota en la liga, ella publicó una columna bastante dura, la verdad, ¿no? Muchas veces decimos que los rusos son así, son muy directos, ¿no? Pero creo que se le fue la mano, ¿no? Pero, en fin, después vamos a contarles un poco más lo que dijo en esa columna, pero ciertamente hay una frase que ha levantado mucha polémica. Y es que ella, al referirse del triunfo que había tenido el Dínamo de Moscú, perdón, el Dínamo de Krasnodar sobre el Dínamo de Moscú, dijo sobre la opuesta del Dínamo de Krasnodar, que fue la estrella ese día, Katleskaya, dijo, bueno, Katleskaya ya puede estar feliz de haberle marcado 28 puntos a un equipo que no es Tulitza. Esta declaras, esta, esta, dale, sí. Sí, innecesario, yo creo un comentario innecesario porque más de una vez hizo comparaciones con... Porque fue, o sea, a ver, en la columna es dura hasta con el mismo equipo, o sea, no porque, ah, es Moscú, trata de limpiarle la cara y justificarlo, no, o sea, yo leí también lo que tú me pasaste, y efectivamente también es dura con su mismo equipo, o sea, a pesar que es dueño de una columna. La página del Moscú es, también critica al equipo, pero estuvo, yo creo que el partido era de dos, y el análisis es de dos. Tú no puedes hacer un análisis y desmerecer a otro equipo que no tenía nada que ver, efectivamente, porque yo creo que estuvo de más innecesario, sí, se equivocó, se equivocó. Sí, yo también creo lo mismo, o sea, yo la verdad, cuando lo leí por primera vez, antes de que declarara, digamos, la legendaria armadora, yo lo leí como que me pareció raro, ¿por qué metí a un equipo que no tiene nada que ver? No me pareció bien, ¿no? Pero bueno, seguí leyéndolo, fue muy dura también con la armadora del equipo, creo que la única que se salvó fue Natalia Pereira, pero después fue dura con todos, con Yana Sherman, fue dura con la misma Oncharova, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Kirillova tendría que contestarle, o sea, de haber hablado Tulitza? Bueno, porque Tula, que es la ciudad de donde es este equipo, Tulitza, es la ciudad natal de esta jugadora, ¿no? Entonces, ella es una personalidad ahí referente del deporte, ¿no? Y realmente la gente de Tula, la gente de Tulitza, donde también empezó Tatiana Cocheleva, dicho sea el paso, lo contó hace unos días en un video, se sintió, se sintieron mal, se sintieron que realmente los habían degradado, ¿no? Entonces, Kirillova sacó cara por ellos y dijo que le sorprendía que una persona como Godina, que conocía tanto al vóleybol, tuviera la necesidad de, para hablar de vóleybol, meter a un equipo tercero que no tenía nada que ver en ese encuentro. Y además, que le parece irrisorio que ella compare al Tulitza con el Dinamo de Moscú, cuando Tulitza es un equipo recién ascendido, que está de a poco queriendo calar en la liga, y tiene diferentes objetivos que los que tiene en Moscú. Y bueno, esto es un poco lo que ha pasado en este duelo de olímpicas en Rusia, que, ¡ah! Dios mío, siempre da mucho que hablar, ha movido mucho las redes en Rusia, esas declaraciones, ¿eh? Sí, yo creo que, a ver, tú, ella está capacitada y tiene la potestad y todo para, porque se ha ganado un lugar, se ha ganado un lugar de crítica, que lo puede hacer, pero con el mismo club, yo creo. Y hasta también con el Dinamo de Grasnodar, si ella quería hacerlo, porque tú puedes tener tu plataforma, tu espacio donde tú critiques y puede ir en una dirección, en diferentes direcciones, puede ser una crítica, en otra, no sé, es de las mil maneras que tú quieras llegar a la gente, ¿no? Tu estilo, tu manera de, no sé, analizar, de criticar, pero con los equipos que están. Sí, Bruno, yo también lo pienso, la verdad. Pero bueno, Yago Dina no ha dicho nada, no he escrito otra columna, entré a ver. Debe ser porque el Dinamo de Moscú jugó bien y clasificó en la Copa de Rusia, pero voy a estar muy atentas a las columnas. Me parece que se pasó, habló muy mal de la armadora, de Romanova. A mí me dio un poco de pena, porque incluso alguien en los comentarios le puso, y con eso pasamos a la Copa de Rusia, por supuesto, que realmente está bien que Romanova se pueda equivocar, hay bolas que no le da bien a Goncharova, pero Goncharova está en la obligación de pegar todas las bolas, así sean buenas o sean malas. Así como lo ha hecho Katleskaya, que no siempre tuvo una bola perfecta de Uliakina o una bola perfecta de Lazareva, ¿no? Entonces, ella realmente es, uno ve lo comprometida que puede estar con el equipo por las bolas que pegan. No todas te van a llegar buenas sin pegarlas todas. Y que a esa persona que comentó, y a mí también me parece, y qué bueno no ser la única que lo piensa, que Goncharova a veces cuando la bola no le viene perfecta o como a ella le gusta, no la pega. Y no se trata de eso tampoco, ¿eh? Pero bueno, tema polémico también ese. Y en algún momento con Bruno hablaremos más seguramente, pero pasamos a hablar de la Copa Rusia, porque por fin ya tenemos a los cuatro semifinalistas. Bruno, bueno, los cuatro que van a estar en el Final Four. No sé si lo tienes a la mano o quieres que yo lo diga. Sí, dale. Sí, son cuatro. El Enigratka, que fue la sorpresa. El Krasnodar también, que sorprendió. Pero yo creo que sorprendió menos que el Enigratka. Bueno, y el Kazán y el Moscú. Si tú me preguntabas antes de que empiece, ¿cuáles eran para ti los cuatro? Y obviamente que los cuatro en el papel, los cuatro favoritos eran Lokomotiv, por el sexeto que tiene, por el equipo en general, porque tiene muchas individualidades. Más adelante quiero hacer un análisis porque vi el partido de Lokomotiv con el Enigratka y no me gustó para nada el... O sea, jugó, porque tú puedes perder, pero jugando bien. Claro. Y no jugó bien en Lokomotiv, jugó pésimo. Pero bueno. Y bueno. Ah, ya. El Uralochka, el Lokomotiv, el Kazán y el Moscú, ¿no? Si tú me preguntabas. Pero al final no. Solo fueron dos de los cuatro favoritos los que pasaron al final porque se van a realizar... Que ya tiene fecha, si no me equivoco, ¿no? Fecha, lugar, todo. Así es. En diciembre. Así es. Se lo cuento ahorita, Bruno. 18 y 19 de diciembre se va a jugar en el nuevo estadio del Dinamo de Moscú, en el Palace Moscú o algo así. Es el nombre un poco complicado cuando uno lo lee en ruso y cuando lo pasa al español no tiene mucho sentido. Así que solo le digo el Palace de Moscú. Pero sí, se va a jugar ahí el día 18 y 19 de diciembre y van a hacer cruces de semifinales. ¿Cómo van a ser los cruces? Los vamos a conocer recién el 6 de noviembre, en unos días, cuando se haga el sorteo oficial en la Federación Cruza de Volleyball. Pero por el momento son los cuatro que tenemos clasificados. Sí, interesante va a estar ese final, ¿verdad? Por lo que han presentado los cuatro equipos, por lo que ya se nota en los juegos que van ganando, ya se van encontrando en general y eso me gusta mucho. Así es. No todos los equipos, pero es lo que yo estoy viendo, que cada equipo se va encontrando y es importante. Así es. Bueno, ¿en qué condiciones llegaron estos equipos? A ver, el Moscú llegó, la verdad, sin mucho espabiento, tuvo que vencer al Uraloshka 2, que es un equipo alterno del Uraloshka, lleno de gente joven, prácticamente, y también tuvo que vencer al Proton de Saratov, que es un equipo que trae problemas, pero el Dynamo Moscú logró salir bien. Entonces, con Dynamo Moscú no pasó nada, prácticamente llegó sin espabientos. Kazán fue casi más o menos por ese mismo recorrido. Digamos, el cruce, la llegada de Kazán está más que nada marcado por el duelo de las mexicanas Samantha Abricio y Andrea Rangel. Uno de los duelos más esperados por la comunidad mexicana, por la comunidad latina, por Bruno y por mí, y por todos los fans que están siguiendo la Liga Rusa, porque las dos la vienen rompiendo en la Liga Rusa, Bruno. Sí, me gusta mucho lo de Andrea Rangel, vi el partido. Me parece que, a ver, no podemos comparar el Metar con el Kazán, porque son dos equipos totalmente diferentes. Se nota, ¿no? Un equipo está más completo que el otro, tiene mucho mejor refuerzos en el sentido que tiene a Fabri, a centrales como Coroleva. Está Fedoroseba también, ¿no? O sea, es un equipo plagado de estrellas. El Kazán ha tenido, quiero comentarlo fuera de, el Kazán ha tenido un regreso importante. A Marina, o Marina Mariunkic, ¿puede ser? Sí, así es Marina, así es, el apellido es un poco difícil, pero sí, ha vuelto y lo complementa muy bien, la verdad. Ella jugó la temporada pasada y lo hacía muy bien. No estaba jugando esa temporada, no soy seguro por qué, pero me gusta que haya regresado porque es una jugadora experimentada, es una jugadora que aporta mucho al equipo. Pero bueno, entre esas dos mexicanas me gusta bastante, a mí me gusta, estoy bastante feliz que dos mexicanas hayan llegado a Rusia. Porque va a ser un día. Es como una puerta que abre. Exacto, o sea, uno pensaría que a la liga rusa, que es tan competitiva, tan agitada por los largos viajes que tienes que hacer, es solamente para jugar a stop. ¿No es cierto? Del core, o europeas, de esa zona. De esa zona. Pero que hayan llegado, incluso la misma Natalia Pereira que está ahí haciendo un buen papel, es bacán, pero Moscú ya tenía antecedentes de haber contratado brasileñas. Lo interesante es que sean mexicanas, ¿no? Porque, a ver, una cosa es hablar de Brasil era así, de Brasil, por toda la tradición que tiene Brasil el voleibol. No, Brasil va a cualquier lado, son brasileños, y más de esas épocas porque eran las jugadoras. Exacto, y otra cosa es hablar de México, ¿no? Un país que en voleibol viene creciendo mucho, pero que no tiene la historia y todo el respaldo y quizá, no sé cuánto manejan en su presupuesto, pero los millones que hay en el voleibol brasileño, ¿no? Entonces, ver a dos chicas de la generación dorada, de esa generación maravillosa que tiene México ahorita, es, realmente, hace que, que todo, que el mundo ponga sus ojos, no solamente en México, sino también en muchos países de la región, ¿no? Y qué bueno, o sea, qué bien lo están haciendo, porque uno ve el Chelyabinsk, que es el Meta, uno dice, es un equipo que no tiene muchas aspiraciones, es cierto, es un equipo que no va a campeonar, pero, y, realmente, ver a Arangel metiéndole todo lo que le pone en ese equipo, digamos, es impagable, ¿no? Lo que está haciendo por él. Sí, se lo nota bastante segura y es importante, es importante que haga un buen papel ella individualmente, porque, claro, no tienen aspiraciones como equipo, yo supongo que, debe ser, escandarías, clasificar al final. Hacer un buen, hacer un buen papel, ¿no? Un papel decente, cumplir, cumplir, porque yo creo que, que todo equipo llega con unas expectativas a una liga, a una competencia, lo que sea, sabe, hay que ser, este, realistas con lo que hay, con lo que tiene cada equipo, pero, me gusta porque la veo cómoda, la veo segura, y, y nada, hay que ver qué tal, pero la verdad que me pareció súper interesante ver a, a Samanta y, y Andrea jugar con él. Sí, encima, después uno ve las historias que ellas publican en sus redes sociales, se fueron a pasear, se fueron a comer, no sé si fue Samanta o fue el mismo Dinamo de Kazan que subió un video de ellas en el reencuentro, ¿no? Cuando se vieron, después de mucho, porque uno pensaría que como están en la misma liga, se ven todo el tiempo, pero no, o sea, en Rusia son tantas las distancias, está todo el pasaje. No, ya ni siquiera te saludas, imagínate, o sea, claro, o sea, la verdad es que a mí me emocionó muchísimo, y creo que, que a la gente también, hemos visto a Samanta siendo, yendo de menos a más, ¿no? Empezó un poco, en esa copa gobernador, empezó un poco todavía, como que le costaba, le costaba, como que no, no se encontraba, pero de a poco se ha ido soltándose, encontrando su ritmo, acostumbrándose a Popova, el voleibol italiano es muy distinto al voleibol ruso, es otro tipo de bola, es otro tipo de juego, y el mismo Kazan tiene un estilo diferente de jugar, es un equipo que juega muy parecido al masculino, ¿no? Desde cómo se paran a defender en el campo, a cómo atacan, el tipo de bola que dan, de acuerdo a la relación armada, todo, exactamente, entonces, era un reto muy difícil para Samantha, pero yo creo que lo viene haciendo estupendamente bien hasta el momento, ¿no? Encima es la punta atacante principal del equipo, es la que rota junto a Popova, entonces, la verdad que está, es una actuación que, la verdad que yo, estaba un poco insegura al principio por lo de Betania, ¿no? Me gusta mucho Betania, pero yo creo que Samantha nos está haciendo olvidar que alguna vez Betania estuvo en casa. Sí, 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 nos está cayendo la boca, tienen dos estilos totalmente diferentes, y no sé si están haciendo lo mismo, yo me vi toda la temporada pasada y no recuerdo que Betania haya sido la máxima notadora tantos partidos seguidos, siento que era un trabajo totalmente diferente, porque Betania se acaba, se encargaba de la recepción, de la defensa, y el juego iba más por Fabris, pero yo, la verdad que, a mí me gusta mucho, mucho lo que está haciendo Samantha en general, en general, no solo en puntos, ni en ataques, sino en general, me gusta mucho su crecimiento, o sea, verla crecer, verla crecer, partido a partido, es bastante satisfactorio, ¿no? Sí, y además que ha sido como un botón rojo de emergencia lo de ella, porque Kazan cambió una ficha que era Betania por Bricio, pero no esperaban lo de Starseva, ¿no? Lo de Starseva se lesiona y se ve obligada a armar Popova, que todavía no tiene la habilidad para armar con tanta seguridad o con tanta, ¿cómo decirlo? Darle la bola bien a Samantha, a Samantha Fabris, ¿no? Exacto, entonces eso obliga a que el ataque del Dinamo a Kazan, que casi siempre estuvo más recargado, por zona 2, tenga que un poco lanzarse a 4, que es un poco la bola más interesante que tiene Popova, ¿no? Le cuesta un poco, a todas en realidad todavía, es una hermana muy joven, No lo hace mal, No, no, no lo hace mal, pero todavía en momentos claves está como, se nota, se nota que le falta. Ojo, dale, sí. Ojo que Starseva ya está calentando y ha entrado a jugar en el tercer ser, sí, no está jugando adelante, porque cuando rota, o sea, cuando baja Samantha Fabris y ella le toca subir, ya la sacaron, o sea, parece que no puede bloquear aún, pero lo bueno es que ya está calentando, ya está armando en el calentamiento y ha entrado también a sacar, a defender, entonces, yo creo que ya está casi lista, ¿no? para lo que va a ser un torneo muy importante porque si viene la Champions en menos de una semana, creo. Sí, hasta diciembre la hemos puesto, Bruno, después te lo voy a comentar, te voy a hacer un comentario específico en las fechas, pero sí, como van a jugar en formato burbuja ha cambiado un poco la cosa, así que más adelante te comento las fechas, pero sí, lo que dices es muy cierto, es importante recuperar a tu armadora titular para competencias tan importantes como las que se vienen, ¿no? La Liga, Kazan todavía no ha tenido, bueno, a ver, ha tenido partidos duros, ha tenido derrotas, pero ya no se va a enfrentar a los más temidos, ¿no? Ya jugó con Moscú, ya jugó con Locomotiv, ya jugó con Uraloshka, entonces ahorita le queda el martes, que justamente es cuando sale este programa, en la mañana ha jugado con el Metar, esta vez el partido por la Liga, la Copa Rusia le ganó muy fácil, yo creo que va a ser igual en este, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero ya le quedan partidos que son rivales que, digamos, cómodos para él. Sí, cómodos, en el sentido de que son rivales que te presionan un rato, pero que finalmente tú tienes las armas para ganar, ¿no? Sí, así es, así es, tienen obligación también, no pueden titubear con equipo, tú como un equipo grande no puedes titubear con equipo pequeño, ¿no? Tienes que respetar al rival tal y como es y ganarle 3-0 sin dejar que te lleve su juego ni nada. exacto, exacto, pero bueno, en presumidas cuentas, gran duelo el que nos presentó, el que nos presentaron las mexicanas, Rangel y Bricio, me encantó verlas, no hubo tanta cosita en la net, yo esperaba un poquito más, pero no, incluso se bloquearon muy poco, creo, las rotaciones no coincidían mucho, me parece que solo dos rotaciones estaban juntas en la net, por ahí, si no me equivoco, le bloqueó una nada más a Bricio Rangel, pero bueno, esperamos tener más de estos encuentros, así donde, digamos que son no tan importantes en el sentido de partidos, de que son un Dinamo de Kazan, un Dinamo de Moscú, pero sí en encuentros de jugadoras que representan algo en sus países y también en la comunidad latina, por supuesto, ¿no? Sí, así es, nos falta comentar cómo llega el Leningrad y cómo llega el Krasnodar al Final Four. ¿Con cuál arrancamos, Bruno? ¿Tú decides? Yo creo que, a ver, yo creo que con el Leningrad porque me pareció más interesante el duelo, bueno, no sé, los dos me parecieron súper interesantes, pero, ¿cómo llega el Leningrad? Mira, yo lo que vi, a ver, yo vi primero un inicio de Locomotiv bueno, me parece que Locomotiv inicia bien el primer set, muy bien con Kurilo, con Epdokimova, jugando muy limpio, la verdad es que daba la sensación de que, no de que le iba a ganar fácil a Leningrad pero que no iba a perder, y a partir del segundo set, la verdad es que Locomotiv empezó a cometer errores en ataque, en recepción, fue todo lo opuesto, la antítesis de lo que había hecho en el primer set, y realmente ya no vimos a un Locomotiv tan consolidado, yo no vi una Boroncoba buena, por ejemplo, ¿no? No, yo no, yo vi una Boroncoba pésima, no una Boroncoba buena, pésima, te juro que ha sido, no sé si, su peor partido que le he visto jugar, más de 20 errores, así, le conté yo en todo el partido, en defensa, en recepción, en bolas que tenía que ir a pelear a la net, en ataques, en saques, en todo, hasta se paraba pésimo en el bloque, no sabía, o sea, no sé qué le pasó, totalmente fuera de partido, sí. Claro, porque como tú me lo mencionabas hace un rato, antes que empezáramos a grabar, o sea, hay maneras de perder, ¿no? O sea, tú puedes perder contra un equipo jugándole, tú a tú, yéndote a quinto set, rompiéndote, ¿no? O sea, no lesionándote, sino rajándote por el equipo, pero no de la manera en que perdió este, locomotif, que no es lo que se espera, uno espera que el locomotif haga espectáculo, que el locomotif nos entregue buenos partidos, y la verdad es que Ruzakova y Sokolchik terminaron desapareciendo a todo, a todo locomotif, ¿ah? Yo creo, a ver, si tú comparas ambos equipos, el locomotif obviamente que tiene seis individualidades súper importantes, ¿no? El primer set yo vi a Laura de Iquema moviendo muy rápido al equipo, ni siquiera lograba el otro marcar o algo, porque el equipo empezó a jugar a un ritmo bastante acelerado, iba muy bien, pero no sé qué pasó, no sé en qué momento se hace quiebre, igual, yo creo que el partido se lo gana por en saque, y el, a ver, porque el otro no recibió nada, y no solo Boroncoba, sino la otra al libero, no, no recibió nada, yo dice, o sea, ayer sobre la net escuché un comentario de no se le saca la libero, pero a ella era, yo creo que a ella le dijeron, sí, sácale a la libero, porque no estaba recibiendo nada, entonces, nada, nada, todos los saques iban a ella, y Laura no pudo llegar, ya estaba muy avisado el bloque por cuatro, Curilo yo creo que hizo un buen partido, pero no le alcanzó, la verdad, no le alcanzó, porque le falta ese otro ataque por dos, que por mucho tiempo nosotros dijimos, ah, este viene Lippmann, ah, quizá viene, ¿qué otras jugadoras mencionamos? Se habló mucho de Cocheleva también, que iba a llegar al equipo, ¿no? era otra jugadora por dos, que no recuerdo quién era, Bielica, Bielica, que tampoco, eso es lo que le falta, fuera de su pésima recepción y de los mil errores que cometieron, yo creo que al final eso es porque, y no sé, siento que mucho, lo interesante de esta liga es que no han ningún equipo débil, o sea, están sucediendo bastantes sorpresas, todos fastidian, ¿no? Todos fastidian, y pierde el que no sabe cómo quitarse ese fastidio, ¿no? Cómo lidiar con ese fastidio, porque, al Kazan le han jugado bastantes partidos buenos, el Proton le ha jugado una pesadilla, pero, sus últimos partidos, porque han jugado más de una vez con el Proton, ya en el segundo partido le ganó 3-2, entonces ya, si no sabe lidiar con esos equipos que son muy pequeños, pero te fastidian, entonces, vas a terminar perdiendo, y fue lo que le pasó, yo creo que ellas entraron a la cancha y dijeron que este partido lo ganamos 3-0, porque el locomotivo es... No sé si desde que entraron, claro, no sé si desde que entraron o desde que ganaron el primer set, porque hasta el primer set yo vi un locomotivo, un locomotivo bueno, o sea, un locomotivo que estaba a la altura, ¿no? pero no lo sé, de ahí, como tú bien dices, o sea, fue un desastre monumental en recepción, en ataque, en Boronkova, uno entiende que le está costando volver porque no ha estado jugando, ¿no? Uno no puede decir que tiene que ya estar al 100% desde el inicio, pero tu equipo te necesita. No, pero a ver, un nivel... Tu equipo te necesita. Ya, claro, no llegas al 100%, pero mantente en un 50%, al menos yo para mí jugar nada. O sea, yo creo que si yo entraba por ella, o sea, lo hacía mejor. No hay necesidad de hacer puntos, sino de jugar y de mantenerte, oye, ya, que no está buena, la paso, la coloco atrás, la coloco, o sea, hay maneras y ella se equivocaba, se equivocaba y le hacían saques y no bloqueaba bien y saltaba por saltar o cuando tenía que ganar las golas, o sea, estaba jugando pésimo, 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 pésimo. En el tercer set, yo creo que un poco hasta antes de los 20 puntos, Locomotiv mejora un poquitín, ¿no? Empieza a jugarle un poco más a Leningradka, pero en los últimos puntos en la recta final, Leningradka lo aplastó otra vez, se suelta, empiezan a cometer errores y ya en el cuarto set agarra el libreto, lo rompe totalmente y juega a cualquier cosa el Locomotiv, o sea, uno no, a ver, uno puede estar perdiendo, pero tú no puedes salir, romper el libreto, porque una vez que tú te desordenas en el campo, ya perdiste todo, o sea, ya no hay nada que puedas hacer, o sea, perdamos, pero perdamos jugando a lo que creemos, jugando a lo que habíamos planeado, pero antes del partido nosotros analizamos al equipo rival y dijimos, mira, este equipo te va a hacer daño por aquí, ya la chaplina, la libero es buena, hay que te podrán no sacarle, sí, o sea, entonces, ese es el libreto, juega por acá, si la pelota te la pega por cuatro, te la pega abierta, párate en defensa de esta manera, yo creo que al final Locomotiv renunció a todo eso en la desesperación, porque se estaba quedando fuera y lo sabía, y terminó jugando a cualquier cosa y el cuarto set, la verdad es que ya fue un mero trámite para el Leningranca. Yo no entiendo por qué, la verdad, porque si tú ves, son doce, a ver, el Leningranca no hizo maravillas, o sea, no le ganó porque, ah, se inspiró, como pasó con el Dinamo de Carazanobar el día que le ganó a Moscú, que ambos equipos jugaron súper bien, pero Moscú tuvo a Natalia Goncharova con 30 puntos, a Natalia Pereira con 23, 24, o sea, no fue que, ah, jugó mal y el otro jugó bien y fue suerte y bueno, perdió, no, o sea, no hizo maravillas, es como que jugó, lo que tenía que jugar, encontró cómo jugarle, cómo complicarle, cómo el saque, porque para mí esa fue la clave, le supo sacar muy bien y obviamente que, sí, ya, cuando te sacan muy bien, la única solución fue jugar por cuatro, por cuatro, por cuatro, y es un momento en el cual Broncova era un hisoco, que no estaba jugando nada, lo estaba resolviendo por Saero, en cojas, me acuerdo, porque le he visto también pegar mucha coja, pero hay un momento en que ya el bloque, ah, ya, no hay nadie que pegue porque todas están equivocando y entonces nos vamos a cuatro y la esperamos y el bloque ruso, algo que me ha sorprendido de analizar con el programa la liga rusa y conocerla más es que los equipos tienen un bloqueo súper alto, no una marcación, la marcación, pues, de la alemana Furst, pero tienen un bloqueo súper alto, así que no puedes confiar, porque ya, porque ya, hay momentos que Curiel lo empieza a pegar cuando estaba pegando pero ya la tenían bien analizada, ya sabían por dónde pegaba y todo, entonces, se quedó sin ataque prácticamente y yo, la verdad que, si no me gustó, pésimo para mí jugó lo como difícil, o sea, en Rusia el bloqueo no es solamente un fundamento defensivo, ¿no? Es un fundamento netamente de ataque, es un bloqueo muy agresivo, entonces, realmente cuando tú vas a bloquear en Japón, tú vas a amortiguar un poco el ataque, ¿no? Pero cuando tú vas a bloquear en Rusia, tú tienes que ir a hacer el punto, ¿no? O sea, a devolverse en los zapatos. Exacto, o sea, acá no pasas porque no pasas y es una muralla y yo creo que por eso Rusia es tan conocido como un equipo bloqueador nato más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Pero sí, Bruno, coincido contigo, no me gustó nada como jugó el locomotif, me da mucha pena porque es uno de los equipos llamados a dar espectáculo en la liga. Tiene con qué. Tiene con qué, pero si no se alinean, si no mantienen la calma, no lo va a lograr y yo creo que esa también fue otra de las claves para la victoria Leningranca. Mientras que nosotros veíamos un locomotif que cada vez se hacía más pequeño, notábamos que Leningranca crecía más mentalmente, ¿no? O sea, era un equipo mucho más seguro. Yo vi a Darías Toliarova hace mucho tiempo que no le iba pegando la bola que la vi en ese partido. Yo creo que fue un trabajo no solamente lo que hiciste en el campo, sino desesperaste al locomotif, perdieron los papeles y tú eras el único, confiabas en ti, o sea, te la creíste y ahí Leningranca le ganó totalmente. Sí, es una cadena, ¿no? Tú vas metiendo al otro equipo a tu juego porque pierde el equipo que se deja, o sea, que entra en el juego del otro. Tú empiezas a traer al otro equipo a tu juego, se desespera, tú ganas confianza y ganas. Así es, yo creo que es la cadena, ¿no? Cuando son equipos de estos, porque a ver, tú ves en el papel obviamente que el favorito es locomotif y ni siquiera, ah, no, 3-1, no, 3-0, porque el otro no es un equipo grande, no es un equipo que te pueda sorprender, pero bueno, si entras con otra mentalidad y jugando pésimo como has jugado, porque no jugo mal, jugo pésimo para mí y por eso perdió. Claro, tú puedes tener muchas individualidades, pero si no funcionan en equipo, entonces nunca vas a ganar. Así es, Bruno, vamos a ver cómo le va yendo al locomotif tiene que apurar, tiene que empezar a acelerar, porque desde que empezamos el programa, que fue hace 8 semanas, ya decíamos, no, locomotif, tiene que irse encontrando, tiene que irse encontrando, bueno, apúrate en encontrarte porque se está acabando la liga, o sea, ya te quedas fuera. Ya estamos febrero, marzo y acabo la liga. Exacto, o sea, ya te estás quedando fuera de la Copa Rusia, que era, yo supongo, algo importante para tus objetivos. Habías jugado la final el año pasado, entonces, realmente, que te estés quedando fuera, te tiene que llevar a hacer una recapacitada, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de lo que pasó con el Uraloshka, Bruno, terrible también la temporada que está haciendo el Uraloshka, ¿no? Le está costando, no tiene a las extranjeras, y Xenia Parouets, la verdad es que ya, no fue muy. Sí, pero también es que ya no puede hacer más de lo que hace. A ver, yo creo que, a comparación de la temporada pasada, que fue una buena temporada, sí, la pasada y la antepasada, porque yo creo que casi deja, casi deja, la antepasada casi deja sin la final al Dinamo de Cucharoba, al Dinamo de Moscú, y es la noticia que, ¿no? Que un equipo pequeño, porque era un equipo pequeño, sin tanta individualidad, estaba a punto de dejar al Dinamo de Moscú su final. Al final, bueno... Muy joven, ¿no? De jugadoras muy jóvenes, casi siempre. Pero tenía otro equipo, ahí estaba Romanova, estaba la central de Locomotiv, entonces, ahorita son la única que queda es Seña Paruz. Paruz. Sí, y bueno, es Mirnova, si no me equivoco, la opuesta, pero... Bien, ¿no? Sí, pero no funciona ese equipo. Yo siento que el equipo es muy débil, muy débil, no débil. es un equipo que no... que no tiene nivel de juego, que tiene una dependencia por cuatro, por cuatro, por cuatro, por cuatro, por cuatro, y los equipos no hay mucho que analizarle a este equipo para jugarle. Entonces, si le encuentras cómo complicarlo y cómo ganarle, simplemente agarra y... y... no sé, parte bien la defensa cuando Seña vaya a pegar, cuando está atrás, se la busca mucho con el zaguero, cuando está por cuatro coloca, no sé, entonces hizo 18 puntos, que fue raro, cinco, o sea, porque normalmente ella en tres se hace 25, o sea, significa o que tuvo un mal partido o que la supieron o que le dieron bien todas sus jugadas, ¿no? Que el equipo estaba preparado para específicamente neutralizarla a ella. Y... nada, yo creo que el otro equipo jugó bien, justamente era lo que hablábamos en el programa pasado, que era importante que el Krasnodar... A ver, no solo tenga... ese día se iluminó y le ganó, sino que sea regular y... Oye, sí, estamos siendo regular porque le volvió, o sea, tuvo un buen partido otra vez con sus centrales, funcionó la recepción y Kaletskaya otra vez fue la máxima notadora con 27 puntos. Entonces, no es... Ya demostró que no es... Ah, no fue un milagro que le ganaran al Moscú, sino que están jugando bien, sí, que están creciendo y estamos jugando bien. Yo, la verdad es que a mí me da mucha pena lo de Rugaroska porque yo siento que pierde porque... Y en general, no solo este partido, sino a lo largo de la liga está perdiendo muchos partidos 3-2, 3-2, 3-2 y creo que es porque prácticamente las seis que están en el campo son las seis que juegan toda la vida, ¿no? Entonces, tú no tienes un recambio de oxigenar al equipo. O sea, Seña Perúbe, si sale, o sea, el equipo se lea sin ataque. Entonces, realmente tú en algún momento no puedes competir contra equipos como Kazan que sí pueden hacer cambios, contra equipos... El mismo Dinamo de Krasnodar puede hacer cambios, el Moscú puede hacer cambios, hasta el Lokomotiv en algún momento hace cambios, el Leningranca hace cambios. Entonces, Uraloska no puede darse ese lujo. ¿Qué pasa con las cubanas? ¿Qué pasa con Cese? ¿Por qué no está Cese? O sea, hace unos días dijeron, no, se está reaccionada, se va a recuperar. Bueno, ¿pero cuándo se va a recuperar? O sea, mira, ya estamos acá a más de un mes de que ha empezado la Liga de Rusia y Cese brilla por su ausencia y el equipo la necesita. Esa es la verdad. Hubo tanto drama de que Cese se quería ir a otro club. Mira, yo le hubiera dicho al señor Karpol, señor Karpol, déjela que se vaya y usted traiga a una que le pueda rendir en el campo y no que esté todo el tiempo lesionada. Yo no digo que tenga que jugar a Dolorida, pero tanto tiempo, ¿no? O sea, ¿qué tiene? O sea, si tú sabes que tienes una jugadora que no te va a rendir o no va a poder jugar en un mes, yo creo que mejor miras a otro lado. Claro. Mira, lo que pasa, yo creo que cuando una jugadora, fuera de esto que estamos hablando de los equipos, en general, cuando una jugadora no quiere estar en un equipo, yo de entrenador, de dirigente, soy de la mentalidad que oye, deja que se vaya. Cuando una jugadora no quiere estar en un equipo porque siente que el otro equipo es mejor, no va a estar cómoda, va a jugar porque pucha, tengo que jugar en este equipo. Como lo que pasaba con Maya, cuando firma, porque ella renueva con el Dinamo de Moscú que había tenido una buena temporada con Charova, que fue la temporada pasada y esa temporada ella iba a estar también en el equipo pero parece que el Backief le ofrece mucho más y eso cuando lo estaban pagando poco en el Dinamo de Moscú, pero yo creo que cualquiera, si tienes entre Moscú y entre el Backief Bank, obviamente que te vas a ir al Backief Bank así que es en banca porque es otro ambiente, es otro nivel, otras jugadoras. Y además por la calidad de vida también, ella es una jugadora más grande, entonces no viajas tanto, no te mueres de frío toda la temporada, también va un poco por el estilo de vida que es muy difícil jugar la liga rusa por el nivel es bueno pero no es como en Turquía también. O sea, Turquía es de esta noche o sea, paga su transfer y todo entre el Backief Bank y el Moscú y ahí hubo algo interno y ya, y se fue. O sea, yo creo que eso tiene que ver mucho y si estas jugadoras porque yo yo creo que al inicio de temporada presentaron como dos, tres refuerzos y dijeron que no van a venir y no sé qué, hasta ahora no jugaron ni un partido, si no me equivoco. ¿Qué haces con jugadoras que no, que no van a jugar, que van a estar lesionadas o yo creo que va por algo más interno, ¿ah? Cuando acaban era, hubo una para, no recuerdo cuándo, entrevistan a Carpol y Carpol dijo sí, ya van a venir porque sí, que no sé qué y mira, ya creo que van dos, tres meses y nada, o sea, ¿de qué te sirve tener un pora sentada si estás perdiendo? Necesitas un recambio urgente porque es así, yo creo que hasta una peruana diría bien ahí a ese equipo, le daría otro aire, y entonces, ¿qué haces con jugadoras que no te están, que no te están sirviendo a nada? ¿Sabes qué me acabo de poner a pensar? Lo que estaría haciendo Melisa, perdón, Andrea Rangel ahorita en el, en el Uralosca, en lugar de, se debe estar así, pero Carpol dijo, pero ¿por qué yo no la vi antes esta chica? ¿Por qué tengo que mirar siempre a Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué no miré más al norte? ¿Por qué no vi México? No, cualquiera, una dominicana, de un caer a peña, mira, hasta una, mira, yo pondría a Samagilaura en el Uralosca, sin despreciar, porque, chico, cuando uno dice nada, no exagere, no exageremos, no, la desesperación hace tomar malas decisiones, también, Bruno, no, a ver, la idea es una jugadora que tenga unas características muy parecidas a las que pueda tener Cese, ¿no? O sea, es una jugadora muy potente, salta mucho, pega muy bien, tiene mucha fuerza, tiene, ¿cómo? No es una Melita Cargas, tampoco, o sea, juega bien y todo, claro, no es eso, sí, la vi jugar la temporada pasada y muy irregular, no sé, seguro esa temporada iba a estar mejor, no lo sé, pero como hasta ahora no juega, no sé si por lesión, o porque no quieren, o porque hay algo ahí, acá en Perú también se dio un caso de que una, yo no, a veces uno no sabe lo que pasa en la interna, ¿no? acá hubo un caso que contrataron a una jugadora y al final dijeron chau y se quedó sin club, o sea, si vas a tener una jugadora para no hacerla jugar y exigirle otro club, entonces déjala ir a otro club, yo soy de... yo también soy de esa idea, pero bueno, el señor Garpol, la dirigencia de Luraloska, debe tener una buena razón, supongo, ¿no? No creo que pase por una terquedad, espero que no sea así, porque Luraloska tiene que jugar no solamente Copa Rusia ni la Liga, tiene que jugar la Champions, ¿no? Entonces, creo que si está haciendo un papel no muy bueno, si no le está alcanzando en la Liga Rusa, sin decir que está jugando desastrosamente mal, porque no está jugando mal, solamente que le falta a alguien que un poco le dé un respiro a Faru, o sea, esta chica se está haciendo más de 25 puntos por partido, o sea, es una respuesta mal. Peor está jugando Locomotive. Ah, no, sí, él le consuelo, ¿no? Sí, claro, peor ha jugado Locomotive. Lamentablemente, le tocó jugar en este grupo con este equipo, Dinamo, pero ojo con este equipo, ¿ah? Puede llegar a semifinales, porque yo, a ver, yo ahorita en semis veo al Kazan y al Moscú, pero de ahí nadie más. Yo decía, sí, el Locomotive, ah, por las individualidades que tiene, sí, el Rolochko, porque siempre hace buenos partidos, pero ahorita ya cualquiera puede estar ahí arriba, así que, si sigue creciendo, porque me gusta mucho como equipo el Krastovar. Sí. Sí, Lazarengo está jugando muy bien, Catlezcaya también, hay que ver, digamos cómo va a terminar el sorteo, ¿no? Porque como van a ser cuatro y solo, o sea, no cabeza de grupo, nada, o sea, simplemente van a jugar, van a poner las cuatro bolillas con los cuatro nombres y por ahí podemos tener un cruce de sorpresas en semifinales como puede ser un Kazan Mojú, por ejemplo, ¿no? Que a todos nos gustaría verlo en la final, pero puede darse la posibilidad de que el sorteo haga que se enfrenten en la semifinal y bueno, es así la vida, ¿no? Sí, entonces hay que decirles que pongan las cuatro bolitas de uno, las cuatro bolitas de otro y así para que no sea tan tan horrible. Así es. Bueno, Bruno, tenemos entonces el comentario de la Copa Rusia, suerte a todos los equipos, vamos a estar informando cómo termina el sorteo y ahora pasamos a hablar, nos mudamos, agarramos nuestras maletas, viajamos, nos hacemos nuestra prueba para el aeronio El pasaporte, el pasaporte. Así es, llegamos, súper lindos, hasta Turquía para hablar de Cocheleva, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo viste a Cocheleva estas últimas fechas? A ver, yo en... hablamos para tío pero para tío, ¿no? El primer para tío que justo hablamos en el programa pasado fue el partido contra el Nilufer que era un equipo bueno, muy, muy bueno porque ha hecho buenos partidos, es, tiene individualidad y más que individualidad es un equipo fuerte porque como hablábamos de sus estrellas que, o sea, han sabido encajar en este equipo porque la temporada pasada cada uno estuvo a un lado y no hizo nada pero en este equipo se han consolidado súper bien y han formado un buen equipo pero, a ver, Lealata Saray está en crecimiento así, o sea, le cambió la cara totalmente no con la llegada de Cocheleva sino, yo creo que fue todo un conjunto de cosas la llegada de Cocheleva, el haberle ganado al Vitra, que a ver, si ganarle al Vitra no se lo esperaba nadie, ¿no? Claro. No cualquiera le gana 3, así sea 3-2 porque justamente jugó un partido en la siguiente fecha contra el Bakif y se fueron a 5 sets el partido entonces no es que ah, está jugando mal viene de una mala racha no, 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 entonces sí fue un partido importante yo creo que eso lo llenó de confianza al equipo y le ganó 3-1 así como yo así como yo dije yo dije tienes suerte es un pitonizo para resultados vamos a apostar vamos a apostar voy a empezar a apostar no sé esas apuestas porque hay apuestas voy a empezar a decir a probar suerte bueno, le ganó 3-1 25-17 26-24 el Nilufer 25-23 25-17 el último set fue un partido fue un set súper fácil yo no vi que se le complicara Cocheleba jugó bien y como siempre Riklub también ¿no? 26 puntos Riklub Cocheleba ¿sabes qué? no puedo dejarle de mencionar que Cocheleba se cargó la recepción del equipo prácticamente en ese partido o le sacaron todo a ella o sea la quisieron agarrar de punto le sacaron todo a ella la quisieron agarrar de punto y Cocheleba la verdad es que es bastante bien recibió ponía los balones la mayoría de veces casi en la zona correcta ¿no? en la zona de comodidad para la armadora por decirlo de una manera entonces realmente estuvo bien Cocheleba en recepción creo que me parece que solo falló una o dos bolas no más sí como te dije yo lo veo cumpliendo o sea en la línea de lo correcto para ser Cocheleba está recibiendo así es y además está muy comprometida con la defensa también se está ubicando muy bien te cuento así es te cuento que hace unos días que justamente estuvo el entrenador de la selección rusa viendo los partidos del Krasnodar le preguntaron por Cocheleba y él dijo a mí me hubiera gustado que Cocheleba se quedara en Rusia porque me encanta hablar con ella siempre entonces ahora he sido a Turquía ya no la tengo tan cerca pero le estoy haciendo un seguimiento y hasta el momento me parece bueno lo que está haciendo así que también está contento el entrenador así que doble un golazo realmente lo de Cocheleba que se fue a un equipo que no la venía pasando bien como dice Bruno pero que ha llegado no te digo no decimos que solo por ella pero le ha sumado algo importante al Garatasaray esas cosas que a veces uno no ve en estadísticas ni en nada pero que lo ve en juego ¿no? sí sí yo creo que le les ha quitado responsabilidad a las otras jugadoras jóvenes que no quizá por su juventud no podían por una cosa es querer pero otra cosa es que tu juego te lo permita un equipo muy ¿cómo es la palabra correcta? un equipo que estaba muy presionado por dos por dos por dos por dos con la ucraniana con la ucraniana y obviamente que a ver con una dependencia le puedes ganar a un equipo bajo ¿no? a un equipo de bajo nivel a un equipo inferior a ti pero un equipo como el Bakif como el Vitra como el Fenerbahce no le puedes ganar con una dependencia porque a ver esos equipos si bloquean si te defienden entonces yo creo que qué pena ¿sabes? una cosa curiosa es que qué pena que el Galatasaray con el único a ver con su cara nueva con el único equipo que le faltaba jugar era con el Vitra porque ya ya jugó con el Fenerbahce y perdió jugó con el Bakif perdió jugó con el o sea con el THY de Caracur que a ver tú lo pones a jugar ahorita y yo le doy 3-2 o 3 sí 3-2 le doy a Galatasaray o sea seguramente pasa porque tienes una suerte para esa cosa sí o sea con equipos que podían si podía ganar si podía sorprender ya jugó entonces ahorita solo le queda jugar con los últimos de la tabla no sé si le alcance para meterse en semifinales porque a comparación de las anteriores temporadas en esa temporada es del quinto al octavo juegan como que unas semifinales para definir del quinto al octavo y del uno al cuatro juegan semifinales para definir del uno al cuatro no como antes que era del uno al ocho el dos con el siete el tres con el seis el cuatro con el cinco no esa temporada no entonces no sé si le alcanza a meterse en las semifinales que puede ser porque está séptimo y todavía los tres que están arriba tienen un partido menos entonces aún le faltan jugar tres cuatro partidos en general no lo sé no lo sé ojalá sería interesante que se meta ahí entre los cuatro pero si se mete quinto bueno pues no sé no sé eso aún falta pero está ahorita el Galatasaray está sexto si no me equivoco ¿no? o séptimo séptimo creo yo vi séptimo séptimo con veintiún puntos veintiún puntos veintiún puntos tiene mira tendría que sacar es una pena porque justamente tendría que sacar al equipo de Caracur al THY entonces es muy difícil es muy difícil por eso si los enfrentas a poco con el resultado sí pero bueno así es lamentablemente llegó llegó el cambio tarde en el décimo partido pero entonces ya no ya después de diez partidos ya no pretendas tampoco pero mira estaba décimo y ahorita está séptimo sexto entonces claro subió empezó a escalar muy rápido empezó a escalar muy rápido Bruno es una pena y aún le faltan le faltan tres creo partidos cuatro partidos si no me equivoco tres partidos contra equipos fáciles o sea con equipos que podría ganarles 3-0 que tiene también que ganarles 3-0 porque su siguiente partido que fue el día sábado que me levanté a las 5-0 de la mañana a verla fue contra el PTT fue contra el PTT y ojo que que te cuento una amenidad que yo sé ganar y le importa pero me confundí de día y me levanté el viernes 5-0 de la mañana y era pero no es no hay que volver a dormir pero bueno no pasa en el partido menos mal que no se te ocurra escribirme a preguntarme porque tengo bueno le ganó 3-0 al PTT 25-12 32-30 que va a ser el segundo y 25-21 pero el PTT no sé no es un equipo no es lo que hice el año pasado no voy a mencionar nada pero no es porque no es Angelita esa es la verdad no no yo no yo no voy a decir nada porque no es Angelita no 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 es un equipo diferente pero tiene jugadoras como Dimitrova como Ruseva pero no sé es un equipo que llega hasta ahí nomás que no tiene para más y bueno lo aplastó así 3-0 lo que tenía que ser porque este equipo está así para darle 3-0 tiene que tiene que tener esa racha ¿no? 3-0 3-0 3-0 hay equipos que tiene que tienes que ganarles así yo me gustó mucho el segundo set de Cocheleva en ese partido para serte sincera bajaron un poco con Ryulik en ese set y le empezaron a dar un poquito más de bola a Tatiana incluso se le vio pegar una bola por Sagero que le llega prácticamente de casualidad y la mete también ¿no? y la verdad es que creo que cada vez va agarrando más confianza con la armadora y también cuando hablábamos de descongestionar a Ryulik digamos también ha habido un cambio importante con Guldenis ¿no? porque Guldenis es una buena atacante muy cumplidora pero desde que está Tatiana Cocheleva ya no es digamos una para incendios ¿no? ya lo comparten mucha responsabilidad con Cocheleva y eso está bueno también siento que hace lo que tiene que hacer que es defender encargarse de la recepción porque bolas no está atacando mucho porque no pega una bola normal ella es de las jugadoras que te pegan una bola muy tendida y no siempre la defiendes la recepción muy rápida ¿no? muy rápida y tendida es increíble esa bola que me pica y me hace acordar ¿sabes qué? mucho a no me voy a comparar ya pero me hace acordar no, 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 no me hace acordar mucho a una me encanta a mi móvil pero no no le voy a comparar con ella con la Serbia Blagojevic que jugó la Nations League la temporada pasada que es una jugadora que no te pega bolas o sea que se complican son ese tipo de jugadoras que tú le das una bola alta y no la pegan se le chorrean o sea ¿cómo es? ¿no? es interesante ver que cada jugadora tenga su propio estilo de juego su propia personalidad que si no es una bola tendida súper súper rápida no la pegan sí además a mí me encanta la manera en la que entra porque si te das cuenta no es una jugadora que se abre tanto para atacar no, no se abre poquito entonces eso permite que cuando ella sí ella defiende y ya está perfilada para atacar entonces como no necesita abrirse tanto ni hacer tan fácil es una punta que le suma mucho al Galatasaray sin duda alguna entonces me encanta que compartas esa responsabilidad con Cocheleva sí no me gustó Cocheleva en este partido en el último en el último no sí yo creo que estuvo mejor en el A no jugó mal pero sí para que no digan que ah fanático también en el equipo pues el PTT no la motiva tú tienes que ponerle este ero no voy a ponerle a PTT no me tiro no jugó Ibi ¿no? no no jugó Ibi jugó la verdad es que se sintió la ausencia para mí aunque no está siendo tampoco tan buen campeonato que digamos pero está ahí o ya la regresaron no no si estuvo en la banca seguramente está un poco sentida pero la verdad es que a ver Ruseva bastante bien la verdad y también Dimitrova también bastante bien entonces no es que extrañe a Ibi tampoco no creo que hubiera cambiado la diferencia pero hubiera hecho la diferencia no 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 pero se nota ojo la ausencia de las puntas porque que una central tenga 12 puntos muy bien Ruseva a mí siempre me ha gustado a mí también y Dimitrova bueno que es opuesta se nota que no hay puntas porque que tu segunda ya bueno si no la máxima pero que tu segunda no sea una punta que tu segunda máxima no sea una punta ahí demuestra que hay algo con tus puntas que no está funcionando sí sí es cierto Bruno pero bueno el día martes después de que salga este programa no perdón antes de que salga este programa va a haber jugado ya su cuarto partido en la liga Tatiana Cocheleva va a haber jugado contra el Kale Sport ¿no? así que vamos a por supuesto con Bruno por favor es mañana no te vayas a despertar ni el miércoles ni nada así que pero bueno vamos a por supuesto estar siguiendo a Cocheleva y ya la próxima semana también volvemos un poco con la liga de Rusia que se paralizó ahora por el tema de la pandemia perdón por el tema de la pandemia perdón por el tema de la Copa de Rusia ya estoy tan sugestionada con el tema de la pandemia que ya cada vez que para la liga piensa que es por la pandemia pero bueno mención antes de terminar mención Rosa Lazareva que está haciendo una muy buena temporada si nosotros sabemos que Corea no es la liga ¿no? pero es importante para personalmente se llene de confianza está jugando por dos ustedes saben que la liga de Corea pues los refuerzos son uno pocos cinco o seis las que entran y dos es una dependencia una dependencia gigante total de las extranjeras le dan si son cincuenta bolas cuarenta y ocho le dan al refuerzo y está obligado en meterlas todas ¿no? y está cumpliendo ¿ah? sí, está cumpliendo muy bien está teniendo muy buenos partidos así que es importante mencionarlo yo está bien si tenemos que hablar de Lazareva porque la gente después me escribe en Twitter exigiéndome no solo por Lazareva ahora por la hermana de Lazareva también hay un digamos un seguimiento no sé yo creo que es la mamá de Lazareva la que me está escribiendo estoy súper estilada pero bueno muchas gracias a toda la gente que nos está viendo por YouTube a la gente que nos está viendo por Facebook gracias la verdad tratamos de leer siempre todos los comentarios la mayoría los leemos tanto en YouTube como en Facebook y por supuesto también si me escriben a mi cuenta de Twitter los leo es probable que en dos o tres días pero los llego a leer y bueno Bruno tiene Twitter así que la siguiente tarea de Bruno es crearse un Twitter para que la gente pueda escribirle pronto bueno Bruno también tenemos una nueva sección en el programa al final la gente puede toparse con algún punto más cultural sí es importante resaltar esto porque tuvimos una idea súper súper buena que era no sólo llevar a ver porque cultura el deporte es cultura también y a la gente le encanta ustedes nos ven por eso no porque no por otra cosa porque quieren saber del vole de Rusia pero es importante también que acompañemos y les podamos llevar a ustedes un pedacito porque creo que el video dura 30 o 40 segundos en el cual ustedes también puedan conocer el país como país como cultura del país del que a ver saben mucho de volei pero también es bueno conocer la parte cultural ¿no? sus platos típicos sus ciudades que también le vamos a llevar las ciudades más importantes como son el Kazán que justo la mencionamos acá Kazán Moscú no sé Acercarnos claro buscarle acercarnos un poco más ¿no? así es sentir un poco más familiaridad con este país porque está tan lejos el idioma es tan complicado no es tan complicado como parece lo digo yo que estudié por dos años estudié ruso así que algo algo sé pero digamos uno lo siente tan lejano hay tanta cosa con respecto a la personalidad que tienen los rusos encima Godina con esas columnas no ayuda no pero sí tratar de acercarnos un poco más así que bueno esta vez no se pierdan después del programa aunque hoy día creo que no hay blue pero hemos hecho las cosas bastante ordenadas hoy día Bruno así que bueno viene ahorita la sección cultural no se pierdan durante 30 segundos vale la pena gente por favor alimentemos un poco nuestra parte cultural también en fin bueno Bruno ha sido un placer como siempre muchas gracias por reunirte hoy conmigo esta hora de la tarde y tus palabras de pedida sí gracias no más gracias así te voy a decir ya no borrar gracias no hagas llorar al público gracias a la gente que se ha conectado el día de hoy espero que les haya gustado que que nada que aprendan porque es muy importante lo que ya les mencionábamos también sobre las ciudades sobre la cultura y nada un abrazo y nos vemos en el próximo programa así es muchas gracias a todos nosotros también aprendemos muchísimo con los comentarios que nos dejan y bueno con nosotros será hasta el próximo martes síganos en todas nuestras redes arroba sobre la net y private voice chao y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.